Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos pasan de una nueva etapa en su formación misionera. Es la primera vez que Jesús los envía a él, los inicia con un periodo de prácticas. En el momento de su llamada, en capítulo 3 versículo 3 al 14. Marcos había dicho, Jesús llamó a los doce para estar con él y para enviarlos a predicar. Este es el dinamismo de la evangelización. Vivir con Cristo e ir al mundo a llevarle a este Cristo. Intimidad con Dios y salir a evangelizar. Los envió de dos en dos, es decir, no trabajando solos sino en equipo. Ir de dos en dos es signo de igualdad y de apoyo mutuo. Para que no se sientan superiores a los demás, deben llevar lo estrictamente necesario. Ellos partieron y se fueron a predicar la conversión. Y echaron muchos demonios y ungían con óleo a los enfermos y los curaban. Hacen exactamente lo que hemos visto hacer a Jesús en estos cinco capítulos anteriores. El Señor les dio estos poderes, el carisma de la palabra que proclama la necesidad de un cambio de vida. El carisma de echar los demonios, les dio poder sobre los espíritus inmundos, combatir el mal. Y el carisma de curar a los enfermos, mejorar la vida humana. El evangelio nos hace ver que la misión tiene un carácter dramático. El misionero, el enviado de Jesús, no es un agente publicitario de un producto que se vende bien, si es bueno, sino una persona que va al combate contra los adversarios, contra las fuerzas del mal. El enviado de Jesús debe instaurar un mundo más justo y más fraternal. Deben mejorar la vida humana, convertir, sacar del mal, sanar. Tales son los signos del reino de Dios. Ya han convivido con Él, le han escuchado, han aprendido. Ahora les envía a que prediquen la buena nueva, con autoridad para expulsar demonios y con el aviso de que pueden ser que en algunos lugares sí los reciban y en otros no. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Para ellos les recomienda un estilo de autoridad y pobreza, la pobreza evangélica, de modo que no pongan énfasis en los medios humanos, económicos o técnicos, sino en la fuerza de Dios que les transmite. Les pide que lleven cosas ligeras, siempre dispuestos a partir donde sea, que sean con caminantes, gentes disponibles, desprendidos. El testimonio de pobreza, de sencillez, de inserción en la realidad, de parte de respeto a la cultura y de atención a las necesidades del pueblo, debe despertar entre la gente una solidaridad, que garantice el sostenimiento digno de los misioneros. Donde no se manifiesta esta solidaridad, hay que sacudir el polvo de los pies, como hacían los judíos al salir de tierras paganas. Si los doce son enviados a predicar la conversión y a repetir los gestos de soberanía de Jesús sobre demonios y enfermedades, deben tener modelos, el mismo Jesús y Juan Bautista. Proclamar a Jesús y el reino requiere transformar la propia vida en testimonio creíble, despojándose de seguridades materiales, de esquemas gastados, de modos de vida cómodos. No es posible la misión sin conversión personal y pastoral. Todos deberían poder ver que no nos dedicamos a acumular riquezas o bienes materiales, seguridades o prestigios, pues somos peregrinos. Nos apoyamos sobre todo en la gracia de Dios y nuestra fe. Es el lenguaje que más fácilmente nos entenderá el mundo de hoy. La austeridad y el desinterés a hacer el bien. Se nos ha anunciado la incomprensión y hasta la persecución. No seguimos a Cristo porque nos haya prometido éxitos y aplausos fáciles, sino porque estamos convencidos de que también para el mundo de hoy la vida que ofrece Cristo Jesús es la verdadera salvación y la puerta de la felicidad auténtica. No solo queremos salvarnos nosotros, sino colaborar para que todos se enteren y acepten el reino de Dios en sus vidas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.